Muy bien aquí estamos en Coyoacán en donde Jonathan está ahí con su frappe, ¿cómo estás Joni? Bien. Beca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Itzel. Bien. ¿Qué cuentas? Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Qué pasó Lalito? ¿Listo para las hamburguesas? Listo para las hamburguesas. Hola mamita. ¿También? Hola, soy Robyn. Y aquí estamos nosotros con Natania, está durmiendo. Estamos en Coyoacán. Un muy muy bonito día, esta es la iglesia donde me bauticé yo, cuando éramos católicos, ya no. Es por fin por la noche. Muy 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 bonito. Muy bien, nos vemos después. Bye.